Hola, buenas tardes. Nosotros suscribimos la moción presentada por iniciativa y realmente comparto todos los argumentos y las explicaciones que ha hecho el señor Gutiérrez en su defensa. Es verdad que cuando hablamos de la protección oficial casi siempre asociamos esta expresión a la vivienda, pero es cierto que hay que empezar a pensar también en aquellas entidades o colectivos que precisan de un local o de una oficina para el desarrollo de sus actividades y aquellas entidades y colectivos que especialmente necesiten o tengan dificultades de acceso al libre mercado y que se quieran potenciar su actividad por el especial retorno social que estas mismas entidades o empresas realizan a la sociedad. Se ha contextualizado la moción muy bien en la problemática que ya hemos hablado tantas veces en este pleno del alto precio de los alquileres en la ciudad, especialmente los locales comerciales, tienen precios que son absolutamente ya inasumibles. Hay una gran dificultad para iniciar o para proseguir con una actividad comercial en los comercios o actividades de pequeña actividad o de media. Está desapareciendo el comercio tradicional y se está sustituyendo por otro tipo de comercio mucho más impersonal, sobre todo las franquicias, con menor arraigo en la ciudad y de fácil y rápida sustitución y de cierre. Vemos continuamente aparecer, abrir y cerrar comercios sin parar. Hay una gran bolsa actualmente de locales vacíos o en alquiler y es de una implicación no solo en la vida económica de la ciudad, sino también en la vida de la ciudad en sí. Hay en la mayor o menor vida en la calle, en la mayor o menor sensación de seguridad, en el mayor acceso o menor acceso a bienes y servicios. En la ciudad de Barcelona ya se ha iniciado este proceso de intentar ofertar locales a precios inferior al mercado para evitar la gentrificación, sobre todo en el barrio de Ciudad Vella. Y, teniendo en cuenta que en San Cugat existen locales de titularidad pública o destinados al alquiler, estaría bien que se destinaran al alquiler, que no siguiéramos despatrimonializándonos como hicimos con las viviendas y veamos venir la problemática asociada al comercio de las pequeñas empresas. Lo que propone es hacer un inventario. Sabemos que actualmente los locales vacíos son pocos, pero la intención de la moción es ir mucho más allá. Ya se ha explicado por Ramón qué tipo de entidades podrían tener una mayor puntuación para un mejor acceso a este tipo de locales. Y queremos resaltar algo que seguramente a él por tiempo no ha podido señalar. Y es también priorizar todos los proyectos promovidos por mujeres, por jóvenes sin estudios superiores, personas con paro de larga duración, personas de más de 45 años en situación de paro, personas con otras situaciones de vulnerabilidad social y con las cooperativas y proyectos de economía social y solidaria. Nada más.